En este vídeo vamos a convertir una lata de refresco en una rudimentaria cámara de fotos. Vamos a explicar de forma básica su funcionamiento y los pasos para su fabricación. Para entender cómo funciona una cámara estenopeica, hay que explicar primero qué es una cámara oscura y qué son los materiales fotosensibles. La cámara oscura consiste simplemente en un espacio completamente cerrado y hermético a la luz, en el cual se ha realizado un pequeño agujero en una de sus caras. Por este pequeño agujero, al que llamamos estenopo, entra una pequeña cantidad de luz que proyecta en la cara opuesta una imagen de los objetos que hay en el exterior. La imagen proyectada aparece boca abajo, debido a que los rayos de luz viajan de forma rectilínea a través de la atmósfera. Aristóteles, en el siglo IV a.C., ya describe en sus obras el funcionamiento de una cámara oscura. Los rayos de sol que penetran en una caja cerrada a través de un pequeño orificio forman una imagen en la pared opuesta, cuyo tamaño, el tamaño de la imagen, aumenta al aumentar la distancia entre el orificio y la pared en la que se proyecta. A esta distancia de la que habla Aristóteles le llamamos distancia focal. Es la distancia entre el estenopo y la pared donde se proyecta la imagen exterior. Cuanto mayor sea la distancia focal, más aumentados veremos los objetos exteriores. Para que la imagen sea nítida, es necesario que la distancia focal y el diámetro del estenopo cumplan aproximadamente la siguiente relación. Donde D es el diámetro de nuestro estenopo y F la distancia focal de nuestra cámara en milímetros. A lo largo de la historia han existido artistas que emplearon la cámara oscura para la creación de sus obras. El paisaje exterior se reflejaba en el interior de la cámara sobre un lienzo que el pintor había colocado previamente. El artista simplemente calcaba la imagen proyectada. Bien, ya sabemos qué es eso de una cámara oscura, pero ¿qué son los materiales fotosensibles? Nosotros vamos a utilizar papel fotosensible para fotografías en blanco y negro. Este papel, en su cara más suave, está recubierto de un producto químico que se oscurece en función de la cantidad de luz que recibe. Cuanta más luz recibe esta cara, más oscura se pone. Esta es la cara que debe de estar enfrentada al estenopo, porque la cara contraria no es sensible a la luz. Tener un material que reacciona a la luz es una gran ventaja, porque podemos sustituir al lienzo y al artista que vimos anteriormente por un material fotosensible en el cual la imagen queda impresa simplemente por el efecto de la luz. Es decir, conseguimos una fotografía. En una cámara estenopeica, el encargado de dibujar la imagen proyectada es el material fotosensible. Esta técnica tan solo tiene un problema, y es que los objetos blancos reflejan mucha luz, y por lo tanto, sobre el papel fotosensible aparecerán de color negro, mientras que los objetos oscuros reflejan poca luz, y sobre nuestro papel se verán como blancos. Es lo que llamamos una imagen en negativo. Recuerda que cuanta más luz recibe una parte del papel, más oscura se pone. Esto nos obligará a realizar un proceso de positivado, para obtener una imagen fiel a la realidad. Como ya sabemos lo que es una cámara oscura y qué son los materiales fotosensibles, vamos a construir una cámara estenopeica con una lata de refresco. Primero, vamos a convertir esta lata en una cámara oscura. El primer paso es retirar la parte superior. El modo más seguro para evitar filos cortantes, es lijar los bordes de la lata, utilizando papel de lija grueso. El segundo paso será pintar de negro mate el interior, y esperar a que seque. En el tercer paso vamos a realizar el estenopo. Nuestra distancia focal será igual al diámetro de la lata, al que debemos restar dos veces el espesor de sus paredes, y también restaremos el grosor del papel fotosensible que luego colocaremos dentro. Esto nos da una distancia focal de aproximadamente unos 63 milímetros. Si aplicamos la fórmula que vimos previamente, deducimos que necesitamos un diámetro para nuestro estenopo de 0,317 milímetros. Utilizaremos una aguja de coser o un alfiler cuyo diámetro normalizado sea el inmediatamente inferior al calculado. El estenopo se realiza a media altura. Esto significa a unos 6 centímetros del borde inferior de una lata como la nuestra. Tenemos que asegurarnos de que la luz atraviese el orificio. El siguiente paso será cubrir nuestro estenopo con un obturador casero, realizado con papel de aluminio y cinta adhesiva. De esta forma evitaremos el paso de luz hasta que la cámara esté colocada. El quinto paso consiste en introducir el papel fotosensible en el interior. Necesitaremos un trozo de 9 x 14 centímetros. El papel ya cortado lo colocamos dentro de la lata en la parte opuesta al estenopo, de tal forma que no impida el paso de luz. Y lo sujetamos con un poco de cinta adhesiva para evitar que se mueva. Recuerda que siempre que manipulemos este tipo de papel necesitamos hacerlo en una habitación oscura, únicamente con una luz roja de seguridad. El último paso es cerrar la abertura superior de la lata utilizando cinta americana y papel de aluminio. Debemos de proteger el interior de nuestra lata de la luz y también de la lluvia. Y así nuestra cámara estenopeica ya está terminada. ¿Dónde podemos colocar nuestra cámara para conseguir una buena solarigrafía? En primer lugar, debes de saber que una solarigrafía es una fotografía que registra el paso del Sol sobre el horizonte a lo largo de varios meses. Esta imagen es una solarigrafía y esta parte representa la posición del Sol. El Sol sale por el este, asciende hasta su cénit, es decir, el punto más alto, y se oculta por el oeste. Cada día que pasa, si suponemos que nos acercamos al verano, el Sol alcanzará un cénit un poquito superior, dejando una huella como esta en nuestra foto. El lugar idóneo para conseguir una buena solarigrafía debe de cumplir las siguientes características. 1. El estenopo enfocará hacia el sur. 2. El paisaje tendrá aproximadamente un 60% de cielo. 3. Los objetos que aparecerán en la foto deben de tener formas bien definidas y un gran contraste de colores. Y por último, se recomiendan lugares de poco tránsito y en donde la cámara pase desapercibida, porque deberá de permanecer fija durante unos cuantos meses. Musique 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.